En esta época de amor y paz, a Verónica le deseo que su bacteria la destruya y le pudre el cuerpo. Feliz Navidad, Verónica. Feliz cumpleaños. Vamos para adelante. No sé qué desearte, Verónica. No sé qué... Espero que te traiga este año de mucha felicidad, buen humor, buena vibra, paz y armonía en mi corazón. Vamos para adelante, que tú no salgas. Voy a volvularme. ¿Ya? Verónica te deseo todo lo mejor en este año. Gracias por salvarme de la bachillería que tengo un amor. Feliz Navidad y feliz cumpleaños. En este aniversario de tus 56 años, igual que Madonna, pues, vive la juventud, ¿no? De vieja, ¿no? De joven, de joven. Y bueno, estamos seguros que con tu apoyo, Veracruz, seguirá hacia adelante. Hoy en tu día, Verónica, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas felicidades, Verónica. Ya me lo ponte. Vete, le estoy hablando a Fran. ¿Y tú por qué estás salgando? Jorge, tú no saludas, mira, el día del cumpleaños, ¿alguien tiene que saludar? Oye, ¿alguien tiene que...? ¿Tienes un ataque, vengas? ¿Alguien tiene que entender algo? ¿Que vengas acá a celebrar mi cumpleaños? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Ahora? Ay, no, eso por año de cumpleaños, no hay que repetir. No hay que repetir. Yo, sí. No hay que repetir. ¿Qué? No hay que repetir. No, no hay que repetir. No hay que repetir. Ay, no hay que repetir. Oye, pero si todavía tienes sangre de la última vez que te degolle. ¿Qué? Como Carolina, te vamos a saludar. Es un saludo así de ahí. ¿Quieres por tener eso? ¡Sento! Ya apartan del pasado, yo pienso que ya tenía el antopo. Lo voy a editar y lo voy a subir, ahorita vengo. Lo subo a tu canal Beto y que lo pagues. Se van a ver las notas de los demás. Beto, hace más chiquito. ¡Bravo! La obra ha terminado. Ahora termina lo que queremos sumar parte. Creo que tiene ese evento político. Ahora tienen que bailar el vals con la quinceañera. De verdad. De verdad. Vamos a bailar con la quinceañera. ¡Para el leño! Espérate. Y las damas tienen que ponerse al lado haciendo el otro. Si es cierto, deberían de estar así ustedes. ¡No, acuérdate! ¡Las mujeres! ¡No, acuérdate! ¡Cuando quieran! Pero la quinceañera siempre tocó así al que estaba en la... ¡No! Me tienes que pavor. ¡No, denma! ¡Para el rey! ¡Tártelo! ¡Para el rey! ¿Sí? ¿Cómo te saco así o...? No. No tocas, de que ya te toque a ti ni a ella. ¡No, te caras! ¡Suscríbete al canal!